El Moan habita en las orillas del río Mandalena. Cuenta la leyenda que el Moan castigaba a los pescadores empeorando las redes y liberando los peces. El fraile, la candileja, la madreagua o el Moan son algunos de los mitos y leyendas del Tolima. Y aunque son más recordados por nuestros padres, a quienes los abuelos les contaban estas historias fantásticas, hoy es posible que nuestros niños sepan de ellos gracias a la tecnología. El libro interactivo de mitos y leyendas del Tolima consiste en rescatar las tradiciones culturales de nuestro departamento, específicamente los mitos y leyendas. Son cuatro historias contadas a través de un libro interactivo. Quisimos aprovechar el potencial que hay ahorita en las instituciones educativas, dado que el gobierno nacional está dotando a todas las instituciones educativas de tablets y pues que las tablets no se queden solamente en juegos o en contenidos básicos, sino también contenidos ya más enfocados a la parte cultural y educativa. Aparece con bastón, sombrero y tocando la flauta. Los mitos y leyendas son chéveres, educativos y porque mis abuelos me los contaban y por eso es que los tengo grabados en la tablet.